Muy buenas tardes, vamos a empezar con la actividad de hoy. Buenas tardes. Entonces, hoy les vamos a presentar una galería virtual configurada por los estudiantes de noveno grado del Colegio Orlando Falsbordal. ¿Listo? Esta es una galería virtual, eso quiere decir que se puede mover por el espacio virtual utilizando el mouse. Y seleccionamos las imágenes para conocer el autor. Los dos encargados de este espacio son Sonia Valentina Mora León y Juan Camilo Raramado. En esta galería virtual podrán encontrar todos los trabajos, todas las obras de arte que fueron construidas, diseñadas y configuradas por las estudiantes de 901 y de 902. ¿Listo? Entonces, la primera obra que vamos a presentarles son las obras creadas por la estudiante Elie Nye Arrieta. ¿Listo? Hola, Elie Nye, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Elena Y Arrieta del curso 9-2 de la jornada tarde. De verdad, nunca pensé que las matemáticas miradas desde esta perspectiva pudieran ser tan divertidas. Básicamente, mis trabajos fueron realizados a mano. Utilicé colores, regla, lápiz y marcadores. Y en figuras geométricas utilicé triángulos y cuadrados. Y agregué los colores que más me gustan, que fueron el azul, el fucsia y el verde. Mis obras de arte son dos copos y un mosaico. En mis copos, lo que hice fue replicar las figuras creando un eje de simetría o el llamado efecto espejo. Y en mi mosaico creé cada baldosa simétrica, cada una de ellas con un diseño distinto. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Lorena Rubiano Naranjo, del grado 902 de la jornada tarde. Hoy les voy a presentar cuatro cosas. La primera es un copo de nieve. Esta presentación es un copo de nieve donde quiero mostrar unos dibujos hechos con figuras geométricas para mostrar la posibilidad de armar, armar, jugar con dichas figuras y que puedan visualizar desde la primera vez que se vea y ellos y ustedes mismos armarlas mentalmente. En el segundo copo de nieve lo llamé flor de cereza. Con esta exposición quiero dar a conocer un copo de nieve 3D para que el público tenga la imaginación de ver primero cómo se mezclan los colores y se difuminan. Entre sí, verse en 3D tiene una imagen distorsionada y el público puede ver como si fuera o tuviera un movimiento suave y apreciar mejor el desvanecimiento de los colores. El copo número 3. Con este diseño quiero plasmar un copo de nieve con el cual básicamente bastándome en dos tonos de colores ir formando un dibujo armonioso donde quiero plasmar una especie de estrella y donde se inicia una figura geométrica y la guía ampliada. Por último, es el mosaico. Este mosaico pretendo que el público visualice figura rápidamente gracias al delineado de los colores y también de armar y descomponer al mismo tiempo dibujos con una buena creatividad. Buenas tardes, mi nombre es Sanjita Tiana Quiñones Quiñones del curso 902. El día de hoy les presentaré mis dos obras que son primero que todo el copo de nieve que fue hecho a mano con un octágono regular. Y en la parte de adentro del octágono hice unos triángulos y unas paticas, por decirlo así, de los triángulos los uní para que formaran un pétalo y con el pétalo que está adentro con la figura también hice unos círculos adentro. Entonces, para realizar mi mosaico, utilicé una tabla, una baldosa de seis por seis en dos colores que fueron rosado y negro porque me gusta la combinación de estos dos. También hice seis baldosas apartes con distintos patrones para formar una figura pixelada. Muy buenas tardes, mi nombre es Yanet Chumara Peña Morales, soy del curso 902. Mis dos obras son un copo y un mosaico. En el copo con base a un hexágono los componí en triángulos. En cada triángulo hice semi-triángulos que dieron una forma aleatoria y así es como crea el copo. El color lo elegí aleatoriamente, pero casi siempre es como el color de un copo de nieve. En el mosaico empecé escogiendo el tamaño de cada baldosa. El color de cada baldosa, en este caso fue el rojo y el esto, que son unos colores muy llamativos para mí. Y las baldosas las elegí de cinco por cinco. Luego de diseñar el espectro espejo en cada baldosa, hice la suma de la tabla. En este caso es de Z5. Luego de esta, enumé cada baldosa de cero a cinco para tener un resultado aleatoriamente no sino tener un resultado que de ya el mosaico de una figura. ¿Cómo pichará? ¿Cómo pichará? Hola Jennifer, buenas tardes. ¿Cómo pichará? Ok, creo que Jennifer tiene problemas de conexión. Yo creo que podría ingresar otra vez a la llamada y volver a cargar la página para que la podamos escuchar. Listo. Mientras tanto, podemos continuar con Diana. Hola Diana. Buenas tardes, profe. ¿Ya me escucha? Sí, señora. Ya te escuchamos. Sí, señora. Qué pena, profe. Bueno, voy a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Alejandra López Melo, del curso 902 de la jornada tarde. Para el copo de nieve, lo primero que hice fue realizar un octágono regular en el cual dibujé triángulos de igual tamaño. Después, realicé otro octágono con los mismos triángulos y recorté uno de ellos. En ese dibujé la figura inicial del copo de nieve. La figura que realicé está hecha de triángulos, rectángulos y un trapecio, cada uno en diferentes posiciones. Luego, coloqué esta figura debajo del octágono inicial y calqué la misma en cada uno de los triángulos. Para este copo de nieve, elegí el color azul porque siento que lo representa mucho. En el proceso, usé regla, hojas de papel, colores, marcador, tijeras y un esfero. En cuanto al mosaico, lo primero que hice fue realizar la tabla de aritmética modular, en la cual usé la multiplicación. Después, dibujé y hice en cada una de las baldosas, las cuales son de 4x4. Todas las baldosas están hechas con cuadrados, básicamente. Después de haber hecho las baldosas, inicié con el mosaico. Lo primero que hice fue dividir la hoja según los números que usé en la tabla, que fueron 7. Y después, empecé a colorear cada baldosa, según el número que aparece en la tabla. Los colores que usé fueron azul, morado, ya que siento que combinan muy bien. También usé reglas, esferos y colores. Buenas tardes, mi nombre es Diana Miranda del curso 902. Y hoy les presentaré mis dos obras, que son un copo y un mosaico. Para mi copo de nieve, utilicé una app llamada GeoGebra para realizarlo. Utilicé un hexágono y lo dividí en triángulos de igual tamaño. Realicé una figura conformada por triángulos. Considero que mi copo de nieve se parece a unas alas de mariposa y las esquinas se parecen a un boomerang. Para mi mosaico, utilicé una tabla de aritmética modular de multiplicar de nueve cifras que nos enseñó a hacer el profesor. Los resultados de esta tabla me indican, sin contar los ceros de las esquinas, en qué orden irán mis baldosas, que están conformadas por cuadros de 4x4, enumerados del 0 al 8. Utilicé los colores azul y amarillo para mi obra, ya que me parecen bonitos. El nombre de mi mosaico lo escogí por la igualdad del mismo patrón que se forma en las dos esquinas. Un ejemplo sería la punta inferior derecha con la punta superior izquierda igual del otro lado. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Medrano del curso 902. Yo realicé tres obras, entre ellas dos copos de nieve y un mosaico. Para el primer copo de nieve, lo hice a mano y utilicé como figura base un hexágono, el cual dividí en seis partes y utilicé una de esas partes y realicé un diseño. Y ese mismo diseño lo realicé en las seis partes. Como podemos ver ahí, ese es el diseño que utilicé y ese diseño lo pegué en las seis partes. Por último le puse color y quedó de esta manera, que como podemos ver, tiene forma estrella de seis puntos. Lo pinté de amarillo y gris porque pues siento que lo represento. Para el segundo copo de nieve, este lo hice virtual y lo realicé en la página de GeoGebra. Este copo lo realicé más o menos de la misma manera que hice el copo anterior. En este caso utilicé como figura base un octágono que también dividí en ocho partes. En una de esas partes hice el diseño y después hice este mismo diseño en las otras partes. Después le puse color y luego empecé a borrar los puntos que quedaban visibles. Para el mosaico hice una tabla de multiplicación con una técnica que el profe nos enseñó. Luego pasé a hacer ocho cuadros y en cada uno de estos cuadros hice un diseño distinto. Los enumeré del cero al siete y después empecé a realizar el mosaico cogiendo los números de la tabla sin contar los ceros de los bordes. Si la tabla me decía cinco, miraba mi diseño cinco y los iba poniendo así hasta terminar. Muchas gracias. De nuevo buenas tardes. En este espacio vamos a ver el mosaico construido por la estudiante Ashley Donceli. Buenas tardes, mi nombre es Ashley Vanessa Donceli del Cursor 901 y hoy les vengo a presentar primero mi mosaico que se llama Código Frío y que fue creado a partir de la aritmética modular. Es un mosaico creado a partir de la aritmética modular y está hecho con dos colores fríos que como se puede ver son el azul y el morado. Y hace mención a su nombre ya que si se detalla bien se parece a un código cuero. En esta sección podemos observar las baldosas construidas por la estudiante y la tabla de operación modular, que es la tabla de la multiplicación. Ahora ella nos va a describir su copo de nieve. Y ahora como se puede observar estamos viendo mi copo de nieve, que se llama copo de naturaleza y fue creado en GeoGebra con la simetría axial. Como se puede ver en la foto está hecho con un octógono, que es una figura de ocho lados. Y el copo está construido por triángulos de diferentes tamaños y aunque parezca un dato poco relevante se puede ver un trébolo en el centro del copo. Ahora vamos a ver el copo de nieve construido por la estudiante Bonparra, quien no se encuentra presente por motivos personales. Pueden observar el copo de nieve construido a partir de una figura regular de seis grados. Lo que hizo fue plasmar primero, descomponer la figura en triángulos semejantes y en una de ellas hacer una figura y hacer la semejanza en cada uno de ellos. Utilizó el color amarillo para hacer la simulación de frío. Por último podemos ver el mosaico y el copo de nieve de la estudiante Daniela Ropero. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ropero, soy del curso 9.1 Jornada Tarde. Este es mi mosaico en el cual se llama cuadro por cuadro y está hecho por una tabla de multiplicar que es Z4. Como pueden ver al lado izquierdo están las tabletas que realicé. Bueno, en la cual como pueden ver el mosaico combine... Pío, una disculpa, lo siento. Prosigo. Hice este mosaico que combiné con dos colores que fue azul y morado, ya que se me hace que combina muy bien y resalta la figura. Esta figura está hecha por cuadros en la cual se divide y forman esta bella figura. Ahora vamos a ver el copo de nieve construido también por la estudiante Daniela Ropero. Bueno, este es mi copo de nieve en la cual se llama hecha por la imaginación. Está hecha por un hexágono, tiene triángulos en la cual se divide en diferentes direcciones. Al dividirse lo que hacen es formar esta linda figura que observamos. Yo escogí los colores morados, ya que se me hace que combinan muy bien los tonos oscuros y claros. Gracias por su atención. Muchas gracias, Daniela. Listo. Estas fueron las obras de arte presentadas por los estudiantes de la jornada tarde de noveno del Colegio Orlando Falsborda. Estas fueron algunas de las participaciones. Esta es una galería virtual que está disponible para todo el público, donde podrán encontrar todas estas obras y donde podrán encontrar el nombre de cada una de las estudiantes. Para encontrar esta obra en la web, en internet, van a ingresar a esta página, Art. Y sencillamente en la barra de búsqueda van a buscar el nombre del colegio. En ese caso es Orlando Falsborda. Inmediatamente les van a cargar las búsquedas y la primera galería que nos presentan es la galería que acabamos de presentar hoy. Ahí le dan clic y ya pueden ingresar y encontrar fácilmente las obras que hemos presentado hoy. Agradecemos a cada una de las participantes en este espacio. Y a los compañeros que estuvieron aquí presentes escuchándonos. Profe Valentina. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Esto es muy significativo tanto para nosotros como docentes como para nuestros estudiantes. Pues es una forma de mostrarles todo el trabajo realizado durante este semestre. Como dijo el profesor Juan, tenemos esta galería disponible para toda la persona que desee entrar. A través de esta página también está la aplicación para el celular que funciona también de una manera muy efectiva. Y es igual, solamente se busca el nombre del colegio. Muchísimas gracias a todos y ya. Gracias. Gracias. Gracias.